Los Beatles y Oasis, es que Liam todavía no ha muerto y que, bueno, les faltan todavía hacer 7 discos, así es que todavía hay un largo camino por recorrer. Yo los compararía más con las Spice Girls. ¡Yo! Pues porque están más guapas, nada más. Oasis. Es todo un honor tener una banda así en el Palacio de los Deportes, yo creo que va a ser historia, y por lo menos si no va a ser historia, créanselo, porque todo esto es una broma. Oasis en el Palacio de los Deportes. El 24 y el 25 de marzo, Oasis en el Palacio de los Deportes. Estás escuchando la historia, aquí y ahora, en órbita 105.7, donde fin de cuentas es el oasis de la FM. Hola, soy yo.